Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games. Hoy les traigo un vídeo para avisarles de algo importante, de muchos cambios que vienen en el canal y en los canales en general. Lo primero, la noticia, lo importante que quiero que sepan es voy a hacer directos en Facebook Gaming a partir de ahora, a partir de hoy. A partir de este mismo vídeo tienen un enlace abajo en la descripción. Es mi página de Facebook normal, la de siempre, si ya me seguían pues es esa misma y si no, síganme, aprovecho para hacer el spam. Voy a estar haciendo directos todas las tardes, de lunes a viernes y los fines de semana habrá horas variables, ¿vale? Dependerá un poco de los lanzamientos que haya, si tenemos que hacer alguna maratón, tenemos que hacer algo, pues lo haremos por ahí. Antes de que cunda el pánico y que vayan a la caja de comentarios a decir ¿Te vas de YouTube? No, no me voy de YouTube, ¿vale? Seguiremos como estamos por ahora aquí en este canal. Seguiré subiendo vídeos prácticamente diarios como hasta ahora y voy a seguir subiendo vídeos también en mi otro canal que es una Longplay, ¿vale? Entonces tranquilos que no me voy de YouTube, sí que me voy de Twitch, ¿vale? Hasta ahora he estado haciendo directos en Twitch, muchos de ustedes me estaban viendo y ya no voy a hacer más directos por ahí, ni tampoco voy a hacer más directos en YouTube, ¿vale? Solo voy a hacer directos en Facebook. Importante, si me quieren ver voy a estar ahí y tampoco voy a resubir contenido de Facebook a otras plataformas, ¿vale? Eso quiero que lo sepan porque otras veces he hecho directos en Twitch y he resubido los vídeos a YouTube y tal, no va a pasar. Todo lo que hagan directos se va a quedar en Facebook, pueden verlo hasta dos meses después, o sea, los directos se pueden volver a ver por si quieren, se pierden algún día, quieren seguir una serie, los vídeos van a seguir ahí. Y aparte voy a subir unos cuantos vídeos de contenido, cortitos, pueden ser reseñas de juegos, pueden ser guías, pueden ser... También tiene Facebook Gaming su propia plataforma de vídeos, ¿vale? Entonces voy a estar por ahí. Les cuento un poco por si no conocen Facebook Gaming. Es una nueva, bueno, más o menos nueva plataforma de streaming de videojuegos en el que funciona más o menos como todas las otras plataformas. Tienes una forma de suscripción, si quieres te puedes suscribir al streamer que más te guste. Es más barata que Twitch y que tal, cuesta 2,50 euros, ¿vale? Y se llama colaboración en vez de suscripción o demás. Tienen también la posibilidad de donar, si quieren. No es para nada obligatorio, ni mucho menos. Simplemente les cuento un poco cómo funciona esa otra plataforma por si no la han visto nunca. Tiene una forma de donar que es mediante estrellas. Tú compras con la moneda de tu país, la que sea, compras estrellas y luego donas esas estrellas a los streamers. Tienen los directos disponibles durante dos meses, luego se borran, ¿vale? Y pues el directo lo pueden ver, como siempre, desde Facebook. Y tengo aquí, estoy mirando hacia abajo porque tengo mi libretita donde apunto los vídeos y las ideas y cosas así. Y ya tengo aquí una página con todos los juegos que vamos a jugar en directo. Se los voy a comentar a ver qué les parece y también estoy abierto, por supuesto, a nuevas ideas, nuevos juegos y demás. Voy a estar jugando Dead by Daylight, sobre todo el nuevo DLC de Resident Evil. Project Zomboid, que es un juego de zombies que puede estar bastante interesante y que creo que da para muchos, muchos vídeos. Tengo también por aquí el viernes 13. Pasándome por completo sagas como Dead Rising, que no me las he pasado y las tengo ya preparadas para jugarlo con ustedes. Juegos de terror, por decir algunos, Visage, que los tengo ya instalados. Son of Horror, así Survival Horror y juegos de miedito. También vamos a estar jugando Resident Evil 7. Se me ocurrió que quería pasármelo, me quedé con muchas ganas de Resident Evil cuando terminé el 8. Y quiero pasarme el Resident Evil 7 en modo manicomio. Vamos a estar haciendo un speedrun esta misma semana, ¿vale? Estos son juegos que vamos a jugar ya. Resident Evil 8. Vamos a estar jugando en modo mercenarios, que me quedan tres logros para el platino. Y luego también juegos de otro tipo, ¿vale? No solo de terror, vamos a estar jugando juegos de supervivencia como Minecraft, The Lone Dark, Green Hell. Los juegos que yo suelo subir, ¿vale? Sea of Thieves también puede estar divertido. Y hablando de juegos online, me gustaría también un día a la semana o varios días al mes hacer un día de directo con subs. Para la gente que esté en Facebook y que quiera jugar conmigo, pues me gustaría. Crearía seguramente un grupo con la gente que quiera participar y que sea, pues no sé, la más asidu al canal y tal. Creo que puede estar divertido. Por lo pronto, me estoy tomando esto ya mucho más en serio. Saben que siempre he hecho vídeos para YouTube, pero los streamings serán algo puntual para mí. Más secundario, podríamos decir. Pero ahora ya me lo tomé bastante en serio. Estoy mirando hacia aquí porque me acabo de comprar una segunda pantalla para tener el chat todo el tiempo. Para tener abierto el OBS. Mientras aquí tengo solo el juego. Aquí pues tener otro tipo de cosas. Sobre todo el chat y guías o cualquier cosa que quiera poner. Efectos y demás. O sea que afronto con mucha ilusión esta nueva etapa. Espero de corazón que me acompañen y me apoyen como siempre han hecho. Muchas gracias a Facebook Gaming por darme esta oportunidad que de verdad es muy buena y que tengo mucha ilusión por esta plataforma y por crecer allí y por divertirnos juntos todas las tardes. Creo que puede estar muy bien, la verdad. Tengo muchas ganas. Y vamos a empezar hoy mismo. Estoy ya un poquito nervioso y todo por empezar hoy. Haremos lo típico. Hablando un rato siempre antes de cada directo. Luego empezaremos a jugar los videojuegos que toquen cada día. Nuevos lanzamientos, cosas así. Gente, no me enrollo más. Los espero ya mismo en el directo de Facebook que estaré haciendo cuando suba este video a Cajuna Games. Esto ha sido todo por mi parte. Espero que el video hoy les haya gustado. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!